Bueno gente, bienvenidos al canal, al episodio número 16 de Super Dragon Ball Heroes Zamasu vs el Universo 7, el fin de la ambición. Vamos a ver qué es lo que Zamasu tenía tiempo, que llevaba tiempo esperando. Como siempre, para enteraros de cuándo subo un vídeo, podéis seguirme en el canal de Twitter, aquí darle like y activar la campanita, y sobre todo en Instagram. También podéis seguirme para hacerme cualquier pregunta, a ver si suelo hacer preguntas y respuestas. Vamos a ver este episodio porque estoy súper enganchado a la serie. La verdad es que estamos yendo rápidos hacia el último episodio, y ahora se ha concentrado toda la energía Hearts. Vamos a ver qué es lo que va a hacer con toda esa energía, y la verdad es que estoy un poco confiante. No sé qué es lo que va a crear, pero estoy un poco rayado. Vegetta que la vas a liar, como siempre. Gears derrotará a Zenosama. Una vez desaparezca, no habrá nadie que pueda detener mi plan de erradicación de los mortales. Sigue. Pesado con lo de los mortales, eh. Martillo del juicio. Sigue pesado con lo de los mortales. Sigue pesado con lo de los mortales. Sigue pesado este hombre. ¡Lol! 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 Y Goku también, fuera. Y Trunks. ¡Ostras! Pues la cosa pinta... Goku ahora ha perdido mucho poder. Goku ahora mismo ha perdido mucho poder. Lo revienta. Te reviento, Zamasu. Si estoy ahí, te machaco. ¡Hola! ¡Hola! Jiren? ¿Cómo lo ha hecho? Jiren Jiren va a pelear con Goku O sea, junto a Goku Hit ¡Horla! ¡Qué puñetazo la me, tío! ¡Lol! ¡Eh, ojo! ¡Qué contento! ¡Ir a los tres ahí! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Lol! 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 ¡Hostia! Me recuerda a Super Jising Long, ¿eh? Me recuerda mucho a Super Jising Long ¡No! ¡Vamos! ¡Señor! La ha engañado Venga, por tonto, Zamas Por tonto Madre mía Ahora lo han destruido todo, tío El supremo asesino De dioses, loco Pues este episodio Deja el siguiente Bastante, bastante tocado, eh Pues habrá que seguir viendo La serie, gente, porque se está poniendo Pero vamos, muy, muy interesante Como ya sabéis, podéis seguirme en Twitter Y en Instagram, gracias por estar aquí Y por seguirme, porque realmente es increíble Y nos vemos muy pronto Gracias por estar ahí Y hasta la próxima, chicos ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!